Datos curiosos del acero número 13. ¿Recuerdan que hablamos del acero de Damasco? Pues hoy voy a hablarles de otras espadas muy famosas, las de Toledo, España. Cuenta la leyenda que mientras forjaba una espada, a algún herrero toledano se le ocurrió atravesar con la espada al rojo vivo a un prisionero. Al hacerlo al contacto con la sangre, la espada se templó repentinamente. El resultado fue tan satisfactorio que los toledanos creyeron que la fuerza del prisionero se había transmitido a la espada. Continuaron haciéndolo de esta manera. Cuando se acabaron los prisioneros, empezaron a utilizar cerdos. Cuando se acabaron los cerdos, dijeron debe haber otra manera de hacer lo mismo. Y empezaron a ensayar sumergiendo la espada en agua, en aceite o en combinaciones de ambas hasta lograr la calidad que hizo famosas a las espadas de Toledo en toda Europa. ¿Y tú qué opinas? ¿Leyenda o realidad? Déjanos tus comentarios, dale like a nuestro contenido y recuerda, hago ferez acero a la mano.